La única fecha importante en historia reciente de Nijaragua es el heroico 19 de abril de 2018, aseguró el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. Bueno, yo creo que esas son actitudes lamentables, ¿verdad? Nosotros sí salimos a las calles, nosotros sí marchamos y tratamos de hacerlo, pero vivimos bajo un régimen dictatorial, no andamos escondiendo detrás de las mantas, hay que hacerle ese tal movimiento que por lo menos den la cara, la mayoría, solo dos estaban ahí dando la cara, la mayoría estaba detrás de las mantas, o sea que ni siquiera tienen la valentía de dar la cara en la oscuridad de la noche, con unas fechas de 4 de mayo que no significan nada para la historia de Nicaragua, aquí la fecha que importa es el 19 de abril y la lucha que ha habido por la libertad, por la democracia. Así que esas son niñerías que yo creo que tenemos que superarlas, tenemos que realmente trabajar por la democracia, por la justicia, y yo creo que esas amenazas al sector privado, amenazas a todos los que protestan, tiene que ser precisamente una lección más de que hay debilidad de parte de la dictadura y que hay que seguir esta lucha cívica y pacífica. Criticó las amenazas de simpatizantes del gobierno hacia opositores tras la salida del poder de Evo Morales en Bolivia. Estos sindicalistas no significan nada, no significan ningún liderazgo dentro de la nueva Nicaragua, significan el pasado, significan el odio, significan ese mensaje trasnochado, significa esa repetición de un discurso de odio, solo saben decir lo que su líder, el dictador, les dice. Así que nos tienen sin cuidado lo que digan esos sindicalistas que no representan a nadie. Los sindicatos estos han sido señalados por corruptos, son dictatoriales, tienen 40 años de estar ahí, de secretarios generales. Así que son expresiones de bravucones, ¿verdad? Pero realmente la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos por el cambio, estamos para que no vuelvan a ver esos liderazgos de 40, 50 años, de estar entronizados, atornillados, como lo está haciendo el dictador. El mismo modelo se traslada a todas las organizaciones que lo soportan a la dictadura. Así que realmente esto debe ser, estos mensajes de odio, estos mensajes de represión, de exclusión, estos mensajes del pasado, estos mensajes de soberanías nacionales y de antiimperialismo, y todo eso quedaron en el pasado. Aquí tenemos que hablar de lo que realmente necesita el pueblo de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.